Vamos al quinto evento de la tarde, distancia a 1.100 metros. Vamos a trabajar con Nubola Rosa, también con Ramoncito B, entrando Nubola Rosa. Acercan a Vigorosa, debutando para el establo Marifé. Cuadró Canela, la debutante del establo Moisés. Un poquito inquieto ahora, Ramoncito B. Desmontó el jinete de Ahora Sí, debuta para el establo Rex Sucks. Inquieto, Ramoncito B dando saltos. Desmontó ahí el jinete de mi abuela Luca, Jason Hernández. Entró Ramoncito B. Acercan ahora mi abuela Luca. Entrando la Rusia del establo Enma Elena, mi abuela Luca. Trabajan con Ahora Sí. Entrando Ahora Sí, solo está afuera de posición La Pollona. Cambio de jinete, Víctor Cuevas. Comienza a entrar a su posición La Pollona y ya la ocupa. Es favorita enorme en la banca de primera. De segundo se está jugando a Ramoncito B. Bastante cerca, nubola rosa. Preparados para la salida. Mil cien metros de la distancia. Quinto evento. ¿Listos? Y están en competencia los participantes. Ramoncito B tratando de tomar el control. Adelanta ahora por dentro. Vigorosa y pasa a dominar. Ramoncito B queda en el segundo lugar. Canela corre en el tercero. La Pollona está cuarto. Adelanta por fuera colocándose quinto. Nubola rosa. Ahora Sí está sexto. Mi abuela Luca está en el último lugar. Entran a la curva y Vigorosa dominando por dos cuerpos y medio. Ramoncito B para el segundo lugar. A cuatro cuerpos para el tercero. Están luchando adentro La Pollona y afuera Nubola rosa. Vigorosa sigue dominando ventaja de dos cuerpos cuando se acercan a la recta final. Ramoncito B para el segundo lugar. La Pollona en el tercero. Están entrando a la recta final y Vigorosa se mantiene al frente con tres cuerpos. La Pollona adelanta por fuera desde el segundo lugar. Ahora se va hacia la parte interna. Vigorosa con ventaja de cuerpo y medio. La Pollona sigue atacando por dentro cuando faltan 75 metros. Rosando la valla interior. La Pollona pasa a dominar. La Pollona por cuerpo y medio. Vigorosa llega segundo. Ramoncito B tercero. Mi abuela Luca llega cuarto. Nubola rosa llega quinto. El sexto para Canela. La última posición para... Ahora sí. Bueno y la victoria en este quinto evento para el ejemplar número 7, La Pollona. La pupila del establo limpia base entrenada por José Roncino y con la conducción de Víctor Cuevas en sustitución de José Báez. La hija de Codasco en la Joal Light criada en Aras All Star triunfa en este quinto evento y marca tiempo de 174 quintos cuando el evento se declare bueno y válido. La Llega estuvo desde bien temprano en la tercera, cuarta posición. La comenzó a trabajar fuertemente Víctor Cuevas. Luego decidió en plena recta final ir a la valla interior. Esto no fue un óbice para que siguiera avanzando. De hecho, se mantuvo con paso firme hasta cruzar la meta. Cerró como favorita el número 7, La Pollona. Proporción de 3 por 4. Pago mínimo de 35 pesos cuando el evento se declare bueno y válido. También fue la favorita en la banca de segunda. En breve veremos los 400 metros finales.